Estás viendo Telemundo 23 Noticias en la Costa Central. Finalmente, tras meses de especulación, la administración del presidente Joe Biden anuncia hoy un alivio financiero para millones de estudiantes que han estado sufriendo para pagar sus deudas de educación. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos a Telemundo 23. El gobierno federal va a perdonar una parte de la deuda estudiantil a personas que tienen préstamos federales. Hasta 10 mil dólares por una deuda por persona y estas podrían ser canceladas. Además, el mandatario extendió hasta diciembre la pausa en los pagos de los que deben más de esa cantidad. Vamos hasta la Casa Blanca, donde se encuentra Randy Serrano, con todos los detalles. Adelante. Ha terminado el suspenso para millones de personas en el país ahogadas en préstamos estudiantiles federales. Este miércoles, el presidente Joe Biden anunció que va a perdonar 10 mil dólares en deuda estudiantil para personas que ganan menos de 125 mil dólares al año. y extendió hasta diciembre 31 la pausa en los pagos de los que tengan más en deuda. Personas como Tony Bernal. La deuda de los préstamos estudiantiles siguen ahí y de verdad es un gran peso que me afecta y afecta a mi familia, sobre todo. El mandatario además anunció que aquellas personas de bajos ingresos que fueron a la universidad con becas Pell recibirán una mayor ayuda. Se les perdonará hasta 20 mil dólares de su deuda estudiantil. Y aunque para muchos es algo que celebrar, no todos están contentos. Por un lado, algunos demócratas querían más y por otro, muchos republicanos se oponen por completo al plan porque dicen empeora la inflación, entre otras cosas. Va a ser a costo del contribuyente. Muchos individuos que son muy luchadores, que quizás no fueron a la escuela o no tienen deuda, van a estar pagando por la deuda que tienen estos individuos. Biden agregó que aquellos con préstamos federales de pregrado también pueden limitar su pago al 5% de sus ingresos mensuales. La Casa Blanca asegura que de las 46 millones de personas con préstamos federales, 20 millones verían su deuda completamente cancelada bajo el plan de Biden. Desde ya se habla de las demandas que pudiera enfrentar el gobierno de Joe Biden que según sus críticos no cuenta con la autoridad de cancelar las deudas de millones de personas. En la Casa Blanca, Randy Serrano, Telemundo.